¿Y la vitamina B12 con la edad se deja de absorber? Sí, es cierto, y eso pasa con cualquier vitamina B12, incluyendo la cianocobalamina, que es la pregunta acá de la señorita, pero el detalle está que cuando se toma a dosis muy altas, más de mil microgramos por día, se puede absorber aunque sea un 1% y con eso alcanza para cubrir las necesidades mínimas básicas para una persona, de consumo diario, diario, o sea, quiere decir tomar esas pastillas diariamente. Obviamente, si tienes muchos problemas de absorción, porque por ejemplo, te operaron del estómago, tienes una gastritis atrófica, o te han quitado una parte del intestino que es el ileo, pues ahí no te compliques, colócate una inyección intramuscular de vitamina B12 y solucionar el problema.